Bueno, después de ver esta alianza que se acaba de firmar entre Telefónica y el club de fútbol Barcelona, vámonos a otros temas. Hoy sabemos que con las redes de quinta generación, las máquinas, el machine learning y sobre todo todos los dispositivos que están mostrándose aquí en el Mobile World Congress, podemos ver innovación en temas como la industria, las tiendas minoristas y por supuesto algunos centros de salud y de gobierno. ¿Qué le parece si vamos a ver lo que presentó Microsoft en esta Feria Mundial de Tecnología? Los HoloLens 2, la segunda versión de sus gafas de realidad mixta, la cual principalmente se van a estar trabajando para temas de industria, temas de hospitales, temas de capacitación a distancia y créanme, estas nuevas gafas de Microsoft están cambiando la manera en que muchas empresas van a poder evolucionar y sobre todo entrar a esta industria 4.0 como se le conoce hoy en día. Esto es HoloLens 2, ahora Hernández nos trae todos los detalles.